Ya no me busques más, ya no me llames más Para mi viejo, Anel Pinto Cuando toca en boca, sigo la loca Ahí contigo cometí un error muy grande Mi error fue demostrarte Que te amaba, que te quería Porque entonces conmigo jugaste Para ti no fue importante El amor que por ti sentía Pero pensaste nena Que me iba a aguantar toda la vida Pero me aburrieron tus mentiras Y ahora que tú quieres digo no No vuelvo contigo Después tú me sales con las mismas Mejor deja mi vida tranquila Ya todo terminó, ya todo se acabó Me duele pero creo que es lo mejor Y ya no me llames, ya no me busques Ya me cansé del jueguito que tienes Búscate otro que sea tu vez Que lo manipule, lo enredes Porque yo no vuelvo más Ya no me busques más, ya no me llames más Ya me cansé del jueguito que tienes Búscate otro que sea tu juguete Que lo manipule, lo enredes Porque yo no vuelvo más Y pa' atrás, y pa' coger impulso Pulso muchacha Y lo verifican Wilson y Laine Rivera Armando Ariadna Y en México Orlando Gelbes Ay, ay, ay La fiesta se pone buena Esto es mi compadre William Y yo, yo, Rueda Y la consentida de mi compadre Botello Es la reina Isabela Lo mismo, Luis de Alarcón La del Gringo Y los de mi primo Che Díaz Son Juango, Fortaleza y Will Y mío también Ay, contigo el mundo comencé a pintarme Me parecías interesante Tú eras el amor de mi vida Por ti Yo no miraba a más nadie Y tú pa' mirar lo más grande Porque razón me causaste heridas Pero pensaste, nena Que me iba a aguantar toda la vida Pero me aburrieron tus mentiras Y ahora que tú quieres Digo no No vuelvo contigo Después tú me sales con las mismas Mejor deja mi vida tranquila Ya todo terminó Ya todo se acabó Hasta ya todo se acabó Y ya no me busques más Ya no me llames más Ya me cansé del jueguito que tienes Búscate otro que sea tu juguete Que lo manipules, lo enredes Porque yo no vuelvo más Y ya no me llamen Ya no me busques Ya me cansé del jueguito que tienes Búscate otro que sea tu juguete Que lo manipules, lo enredes Porque yo no vuelvo pa' Siento Feliz Vieras Montello Quijano Camilo Torres Y José Manuel Y Álvaro Esquilla la Bella Uy Y ahí mismo El Negrito González Y Yuli Mi comadre Y el Vigo Osario Y Álvaro Luis Se las dejo ahí Maya Y Álvaro Luis Y Álvaro Luis